Los surfistas Johnny Corso, campeón mundial 2017, Fernando Staya, Alejandra Brito, Sherby Dedments y Cecilia González visitaron las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano y continuarán con sus planes de preparación rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Los deportistas se reunieron este jueves con el director técnico del Comité Olímpico, Carlos Cisneros, para platicar de sus entrenamientos, preparación y próximas competencias encaminadas a la Justa Continental, prevista del 26 de julio al 11 de agosto. Pues es un gran futuro nuestro deporte, es la primera vez que es incluido y es más bien abrir las puertas a las chicas y a todos los deportistas que ya lo vean con otra luz y se dediquen más con metas más grandes como llegar a ser a estos eventos olímpicos que son increíbles. Sigue estas y otras noticias a través de las redes sociales del Comité Olímpico Mexicano.